Cambio de mando El Teniente General Jorge Flores Goicochea fue designado como nuevo Director General de la Policía Nacional del Perú. Bajo control El Primer Ministro Juan Jiménez Mayor dijo que no tienen ningún problema en responder el pliego interpelatorio que alista la oposición sobre las políticas de seguridad ciudadana. Alerta azul El presidente Ollanta Humala advirtió que la anchoveta peruana está en peligro de extinción. Efecto empresarial El Ministerio de Energía y Minas informó que la producción peruana de cobre y oro cayó en el mes de enero. Amplían horarios Pro Transporte informó que el Metropolitano tendría ocho nuevos servicios expresos antes de julio. Listos Nicolás Maduro y Enrique Capriles presentaron sus candidaturas oficiales a la presidencia de Venezuela. Dos años después La Organización Internacional Greenpeace exigió una nueva legislación para proteger a ciudadanos japoneses víctimas de desastres nucleares. El Ministerio de Energía y Man Coercá Siempre Siempre